Hola amigas de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga Carmen y en esta ocasión les traigo unos tacos dorados o mejor conocidos como pescadillas que consiste en pescado dorado con muchos ingredientes que ustedes ya van a ver y pues en Acapulco son muy conocidos también creo a lo que he visto y me han platicado es que ya también las venden pero también en la costa de Michoacán son muy conocidos y muy vendidos estos tacos y los sirven sobre todo en la costa en las playas sobre todo como cuando van a ir a comer a la playa estos los piden como entrada así como appetizer lo que le llamamos aquí verdad y pues ya después ordenan el plato fuerte verdad 2 cucharadas de harina aquí tengo 3 filetes de pescado mojarra está muy picadito casi como para estilo ceviche muy picadito también aquí tengo cebolla, cilantro, chile verde parece como si fuera pico de gallo 2 limones, 3 huevos y un ajo grande aquí tengo caldo de camarón para darle mucho más sabor a esto tantita sal aceite de aguacate ya saben que cuando son para mí yo uso aceite de aguacate tanto como para freír tanto como para dorar los tacos y también por supuesto tortillas ok esto nada más viene siendo para los tacos ya el aderezo y el otro lo van a ver más adelante pues nada espero que les guste como es que van a quedar estos deliciosos tacos dorados o pescadillas como mejor las conocemos pues nada así que muchas gracias por estar aquí ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón y vamos a comenzar agregando una cucharada de aceite de aguacate y una vez que ya calentó vamos a empezar a agregar el pescado miren yo lo corté bien finito y una vez que vieron que ya miren que ya se puso la carne blanca que está empezándose a precocer en este punto que está precocido vamos a agregarle la taza o un jitomate un cuarto de cebolla un poquito de chile verde un cilantro ok más o menos como lo de una taza miren y vamos a revolver muy pero muy bien lo que es el jitomate y la cebolla el chile verde el cilantro le va a dar pero mucho mucho sabor en este punto miren yo corté el ajo por la mitad y lo voy a poner así miren si ustedes no tienen un machucador de ajo no se preocupen ustedes cortenlo finamente picadito como lo hice yo en los camarones al ajo ok y revolvemos muy pero muy bien otra cosa que también si tienen ajo en polvo también le pueden poner ajo en polvo en vez de ajo fresco también le vamos a poner media cucharita miren esta es una cuchara grande entonces nada más media cucharita de consomé de camarón le voy a poner una rociadita de sal recuerden que el consomé de caldo de camarón es salado entonces no queremos que vayan a salir muy saladitas entonces miren hasta este punto si miren el juguito ese voy a dejar que seque muy bien su juguito para que se dore un poquito y ya les enseño el siguiente paso bueno miren aquí ya casi se secó miren ahora si es tiempo de agregar aquí el huevo recuerden que son tres huevos yo sé que pueden decir pero hay huevo con pescado pero recuerden que los filetes de pescado van empanizados con huevo y harina entonces claro que si puede ir el huevo aquí ok y recuerden que los estoy haciendo muy muy ricos y muy a mi estilo aquí en este punto le bajé un poquito a estaba medio fuego alto entonces lo bajé a medio fuego ok porque no quiero que se me vaya a quemar ahora si miren como pueden ver el huevo ya está muy bien cocidito ahora si aquí en este punto lo que voy a hacer voy a apagar a la estufa y le voy a poner un poquito de harina van a decir para que le pongo la harina la harina es para cuando yo le pongo a los tacos esta no se desbarate cuando pongamos los tacos a dorar que no se le salga el pescado que no se le salga toda la comida que lleva adentro ok eso también lo hago con los tacos de papa ya puedo sentir una mezcla al estarla batiendo puedo sentir una mezcla semi pesadita eso quiere decir que la harina hizo su trabajo hasta este punto recuerden que la harina se la agregué cuando ya la apague entonces voy a dejar que enfriar y voy a reservar a un lado y ahora les enseño el siguiente paso bueno pues ahora si ya empecé a hacer miren las pescadillas yo se que por acá a las personas que no las conocen pues van a decir esos son tacos de pescado bueno pues entonces los tacos de pescado y tomamos un palillo y se lo ensartamos así miren de esta forma de esta forma y con la harina que le puse no se le va a salir nada nada así miren y esto es básicamente miren aquí ya tengo cuatro esto es básicamente lo que voy a hacer hasta terminar con el pescado y luego ya les enseño el siguiente paso bueno como pueden ver miren aquí tengo ya aceite caliente y ahora miren esto es lo que voy a hacer la prueba del aceite miren si vieron como en tres segundos la tortilla se va para arriba miren lo voy a hacer otra vez miren uno, dos, tres al contar tres segundos para mí yo no sé a qué temperatura esté el aceite de caliente además en nuestras casas quien tiene un termómetro así no todas las personas tenemos un termómetro ok pero para mí ese es el punto de que el aceite está en su punto para agregar los tacos ok cuando la tortilla ustedes agregan la tortilla o el taco lo que vayan a freír y se va hasta arriba y pues ahora si miren es tiempo de agregar las pescadillas y vamos a dejar freír aproximadamente por unos más o menos unos tres minutos por cada lado bueno ahora lo que estoy haciendo miren sacándolos ya se doraron muy bien doraditos y ahora si después de escurrirlos los vamos a poner aquí miren porque lo que quiero es que se les salga lo más posible de grasita ok así bueno pues ya les enseño como los voy a servir en el plato de presentación y pues bueno amigas y amigos así fue como quedaron estas deliciosas pescadillas como las conozco yo por allá de mis playas de méxico de michoacán así fue como quedaron así las sirven les quería decir miren las sirven con pico de gallo que es cebolla cilantro y chile verde jitomate también aquí tengo aderezo que próximamente encuentran aquí mismo en el canal este aderezo está súper riquísimo lleva mayonesa, cápsul, jugo de limón y los demás ingredientes pueden verlos en la receta del video siguiente espero que realmente les guste son súper fáciles y riquísimos de preparar y van perfecto para esta temporada de cuaresma, semana santa o simplemente en cualquier tiempo que se les antoje preparar estos riquísimos como les digo tacos de pescado o pescadillas como ustedes los conozcan verdad yo los conozco como pescadillas ok son los creo que los sirven mucho en y los venden en acapulco y también en las playas de la costa de michoacán que es donde soy yo mi gente hermosa gracias por verme sé que me miran por allá y preparan mis platillos muchísimas gracias y así es miren como yo los voy a servir como lo sirven allá en las playas miren le ponemos una cucharada de aderezo y una cucharada de pico de gallo nada más así no necesita más y pues ahora sí amigas y amigos yo sé que lo que quieren que pruebe y así que vamos a probar primero voy a probar el chip, el totopo con aderezo me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, miren este es algo que yo podría ir a preparar todos los viernes me encanta, 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 me encanta Miren, me encanta tanto el aderezo Que le voy a poner un poquito más Un poquito más de aderezo I'm sorry Miren nomás Bien generosa me quedaron Sabe mucho a pescado Súper delicioso Anímense a prepararlos Realmente valen la pena Son un poquito laboriosos Pero a la hora de disfrutarlo Dices valió la pena Me transportaron a mi bello boca de pizza Ay Dios mío En boca de pizza sirven unos platillos Que para que les cuento Ustedes que pueden ir, disfruten Los que viven allá Disfruten, disfruten por mí Esos camarones a la diabla que sirven Oh mira Pues nada mi gente hermosa Gracias por haber llegado hasta el final Y mirarme Gracias por haberle dado play al video Espero que les haya gustado como yo preparé Estos riquísimos tacos de pescado O pescadillas como los conozco yo Mi gente hermosa Gracias por todos sus bellos comentarios Por siempre estarme mandando bendiciones Igualmente Tú que me estás viendo en este momento Y le das play Y me comentas Y me regalas tu like Y me compartes el video En Facebook O en la red que tú quieras Muchísimas gracias Tú me ayudas a crecer mi canal Y es el sueño de todo youtubero Cada día Tener más y más seguidores Así que Dios me los bendiga Muchísimas gracias Los quiero Un montón ¡Gracias!